Buenas tardes, acostumbrados a los bailes de aquellos tiempos, yo de todo, después de tanto tiempo y de tantos bailes vividos en este local, de aquellos tiempos que se acuerde bien visto, su señora, la familia, los intendentes de la orquesta, tantos amigos se sumaban noche a noche, cuando era, recuerdas el Grupo Halley, el aplauso para el Grupo Halley, que quedamos algunos, lo vean, quedamos algunos. Y fue pasando el tiempo, mirá cómo son las cosas, hoy, 70 años, cumple el dueño de casa, el que siempre me decía, vamos a hacer un baile, vamos a preparar algo, tengo un local, y nos fuimos haciendo de a poco, pero el tiempo va pasando, los hijos van creciendo, y nosotros, los que peinamos caros, los que hemos pasado tanto tiempo en esta vida, de la música, nos damos cuenta ahora cómo es todo esto. Estoy feliz, acomiéndote una tarde como esta, con todos los amigos, con tu familia, tu esposa, que le acompañó tanto, cuando todos ponemos un esfuerzo para llegar a esto. Él ahora, como yo, también me estoy alejando de todas estas cosas, de las vidas tropicales, ya no salgo. No es porque me sienta vivo, no es simplemente porque estoy cansado. Y cuando el hombre se cansa, se muere. Por eso que sé que nace todo el tiempo. Hay que hacer que nace todo el día, caminar, caminar, caminar y estar feliz. Y vas a ver cómo te das cuenta que no hay ninguna enfermedad. Gracias.